Samsung presenta la versión 2018 de su terminal Galaxy A7. El teléfono cuenta con una pantalla infinita Super AMOLED de 6 pulgadas. En el exterior, el teléfono tiene un armazón de metal con colores metalizados, que lo hacen resistente y llamativo a la vista. El sensor de huellas se encuentra en el lateral, en el botón de encendido. Una de las características más destacables del Galaxy A7 es su triple cámara. El set está formado por tres lentes de 24, 5 y 8 megapíxeles. El tercer sensor permite abarcar un campo de visión de 120 grados, lo que da lugar a fotos con efecto gran angular. El teléfono está surtido con un procesador de 8 núcleos, 64 GB de almacenamiento con opción a 128 y 4 GB de RAM con opción a 6. Estas especificaciones hacen que el teléfono mueva todo tipo de aplicaciones con fluidez, lo que, sumado a su pantalla, hace que esté especialmente indicado para juegos y otro contenido multimedia. Incluye Android Oreo, actualizable a Android Pie. La batería es de 3.300 mAh, lo que supone una capacidad bastante habitual en el mercado. La cámara trasera, con sus tres lentes, es ideal para el efecto retrato. Además, cuenta con modo de cámara rápida, cámara lenta e incluso filtros de realidad aumentada propios. La cámara delantera, con su gran resolución de 24 megapíxeles, cumple de sobra a la hora de hacer selfies. La versión 2018 del Galaxy A7 se puede encontrar desde los 310 euros.